Es curiosa la forma que tiene el Partido Popular, la derecha, de entender la democracia. Nos habla de limitar el poder, lo que en principio suena bien. Lo que pasa es que después uno se da cuenta que lo que quiere limitar es el poder democrático, el poder del voto de la gente, el poder del gobierno, de los partidos políticos. No le preocupa la concentración del poder económico, ese que se hereda pero nunca se vota. No le preocupa que más de la mitad de la riqueza de este país estén solo en manos del 10% de la población. No le preocupa a la derecha que la mayoría de los medios de comunicación estén en manos de dos grandes empresas. No le preocupan las denuncias de manipulación a Canal Sur, a la televisión gallega, a Telemadrid, que se han convertido en sus herramientas de propaganda pagadas con el dinero de todos. Al poder económico y al poder mediático lo quieren a salvo de las limitaciones democráticas. Y nos vienen a hablar aquí de división de poderes. El partido político que ha tenido secuestrado durante más de dos mil días al poder judicial nos habla de división de poderes. Esto es así porque la derecha tiene una concepción patrimonial del Estado. Cree que el Estado le pertenece y se resiste cuando se dan avances democráticos. La derecha cree que el Estado le pertenece y se revuelve y provoca crisis de Estado. Parece que a su democracia le sobra la soberanía popular. Así es como orada la democracia cuando se sirve de los aparatos del Estado para intervenir en política. ¿O qué fue, si no, esa mal llamada policía patriótica? ¿O qué fue, si no, ese WhatsApp de cosido controlaremos la sala segunda desde atrás? ¿O qué, si no, está siendo en gerundio el laufar orquestado desde la derecha? ¿O qué fue, si no, esa llamada al sabotaje por parte de Aznar el que puede hacer que haga? Ahora, ciertamente, es un riesgo para la democracia la ruptura de la derecha con el pacto social. Porque el pacto social es el andamiaje democrático. Ustedes lo rompieron. Lo rompen cuando pisotean los derechos sociales recogidos en la Constitución. Lo rompen cuando desguazan el estado del bienestar. Lo rompen cuando criminalizan las protestas. Su modelo solo trae crispación, inseguridad e incertidumbre. Ese es el proceso destituyente y autoritario en el que están. Por eso tenemos que derogar la ley Mordaza. Frente a su proceso autoritario, más democracia en nuestro país. Porque es la protesta social la que ha hecho avanzar a este país. Nosotras queremos una democracia que dé seguridad. Que dé seguridad a la juventud, a las familias trabajadoras, a la mayoría social. Son los servicios públicos los que dan seguridad vital. Por eso, si queremos hablar de calidad democrática, empecemos por hablar de calidad de los servicios públicos. Esos servicios públicos que están desmantelando a golpe de privatizaciones y corrupción allá donde gobiernan, como en Andalucía y en Madrid, como están destapándose los casos de corrupción de Ayuso y Moreno Bonilla con esos contratos a dedo. Privatización y corrupción van de la mano del Partido Popular. El mayor corrosivo de la democracia. Un Partido Popular que desobedece la ley de vivienda, entregando el derecho de la educación a los fondos de inversión y, por lo tanto, desprotegiendo a la gente. Nosotros creemos que, muy al contrario, la democracia es dar seguridad y es proteger a la gente. Es proteger a la gente, como hace este Gobierno de coalición, cuando crea empleo de calidad y, cuando baja a mínimos históricos, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Porque tenemos claro que las políticas sociales de este Gobierno son las que construyen democracia. Porque la democracia comienza por las neveras de las casas de familia. La democracia comienza con las condiciones materiales de vida de la gente, con que tenga trabajo, tenga servicios públicos y tenga libertad para protestar. Democracia es seguridad vital y es redistribución de la riqueza. Es justicia fiscal. La mayor garantía democrática es siempre la cohesión social. ¿De qué democracia nos vienen a hablar ustedes cuando están dando privilegios fiscales a las grandes fortunas mientras desguazan la sanidad pública? Ese es su problema con la democracia. No quieren redistribuir la riqueza y no quieren ceder el poder político, aunque las urnas digan lo contrario. Señorías, nuestra democracia, con todas sus carencias, es hija de la ilustración y una conquista del movimiento obrero. Y pretende hacer valer en sus leyes, en sus instituciones, las aspiraciones de libertad, de igualdad y de fraternidad. Sin embargo, hoy hay que decirlo, y está bien que se traiga este debate a la Cámara, nuestras democracias están en riesgo. Están en riesgo porque vivimos un proceso descivilizatorio. Se está enterrando bajo los escombros de Gaza el derecho internacional y humanitario. Se está ahogando en el estrecho el derecho internacional de asilo. Se está negando el cuidado y la protección a los niños y niñas que huyen y llegan a nuestras costas. Por lo tanto, si les preocupa tanto a la derecha que se dinamiten las instituciones que garantizan la democracia en nuestras sociedades, empiecen por algo muy evidente. Condenen los crímenes de Netanyahu. No boicoten el acogimiento de menores en nuestro país. Aléjense de esa internacional reaccionaria que quiere acabar con las Naciones Unidas y con los derechos humanos. Y sí, les cojo el guante. Si ustedes quieren más democracia, comencemos por sacar de las cunetas a los luchadores y luchadoras por la democracia. Y continuadamente vayamos a votar a una urna a quien queremos como jefe o jefa de Estado. Gracias. 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 Gracias.